¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. El día de hoy les traigo una pequeña review de un Xiaomi Redmi 10, un teléfono que salió el año pasado de gama media, bastante económico, que en el 2022 se puede conseguir nuevo todavía. Estaré hablando de todos los que necesitan saber sobre este teléfono para ver si vale la pena o no comprar este teléfono. Así que no alarguemos esta intro y comencemos con este vídeo. ¿Cómo están amigos y amigas? Este es un teléfono que salió el año pasado, pero bueno, actualmente se consiguió un buen precio, se consiguió un precio bastante económico en la actualidad. Nuevo, lo he visto, este yo lo compré usado para hacerle la review y probarlo y hacerle varios vídeos y ver cómo me va. De una vez les voy a ir hablando un poco sobre las características externas y vamos a ver que este teléfono está fabricado en policarbonato, como verán aquí, en un tono satinado. Este es el color gris, pero hay diferentes colores, hay blancos, hay como un color azul claro, hay como cuatro colores, si no estoy mal. Aquí podemos ver en la parte trasera que tiene como un efecto ondeado. Si podemos ver bien, espero que se aprecien la cámara, verán que hay un efecto ondeado, que hace que se sienta un poquito mejor al tacto. Pero al tener esta zona aquí vacía, que no sé si lo pueden notar bien, esta parte aquí se hunde debido a que la placa y todo eso está a esta altura. Se siente un poquito desechable, se siente un poquito barato y por esa parte le quita un poco lo premium que tiene este teléfono, que a pesar de todo se siente bien, se siente bastante bien y por ser un teléfono tan económico, creo que la calidad se siente bastante acertable. Lo primero que podemos ver es una pantalla de 6.5 pulgadas, full HD, es una pantalla full HD de tecnología IPS, no es una tecnología AMOLED ni nada así, pero es una pantalla bastante aceptable, que yo la veo con un buen tono y un buen manejo de colores, la veo bastante aceptable. Además que esta pantalla tiene una tasa de refresco de 60 y 90 Hz, así que tenemos una pantalla bastante fluida, yo la tengo aquí en 90 Hz. Y de verdad que se siente lo fluido, no sé si sería 90 Hz, pero si se siente más fluido que 60 Hz, ahí sí puedo ver ese detalle, es bastante fluida la pantalla, a pesar de que este teléfono es un teléfono que no es muy rápido, que más adelante les estaré hablando de eso. Como les dije, tiene una pantalla de 6.5 pulgadas, full HD, unos 500 nits de brillo, bastante aceptable. Les digo que la pantalla para el precio que está el equipo, que no pasa de unos 180 dólares, está bastante bien, hablando de precios nuevos usados lo podrán conseguir bastante económico. Tiene Gorilla Glass 3, así que les aceptará unos buenos golpes ahí, tampoco excedanse mucho. Tiene protección IP68, así que se puede, puede aguantar algunas salpicaduras, puede aguantarse, sumergirse del agua, pero lo recomendable es que no lo hagan, ténganlo en cuenta. Y además de tener Gorilla Glass, viene con una mica protectora que yo aquí ya la rompí hoy tratando de ponerle el forro, que además, hablándoles un poco de los accesorios, trae esa mica que les he comentado, trae una funda, trae un cargador, para cargar una batería de 5000 mAh. Este teléfono tiene una batería de 5000 mAh, que yo probándolo, les puedo decir que me ha ido bastante bien. Tiene un buen consumo y además que tiene un procesador MediaTek, tiene un GPU Mali que no consume mucho, es un teléfono que rinde bastante bien, que un uso continuo pasa las 8 horas tranquilamente de uso diario, hablándoles de redes y eso, porque ya yo les he descargado juegos, les he descargado Facebook, Whatsapp y los he estado usando, así que les puedo comentar que de batería va bastante bien. Además que tiene un cargador de carga rápida de 22 watts, que podemos ver aquí, con su cable USB, que viene para entrada tipo C, como podemos ver aquí en la parte inferior, tiene entrada tipo C, viene con su cable USB, su funda, su mica y su respectivo pin. Hablándoles un poco sobre los botones y esas cosas que nos trae, vamos a ver que lo primero que tiene este teléfono, y es algo que me llama la atención, es que tiene dos altavoces, tiene un altavoz en la parte inferior y un altavoz en la parte superior, que para mí suena bastante aceptable, que aquí les voy a dejar un pequeño video para que escuchen cómo suena. Algo que les tengo que comentar, que su sonido es bastante bueno, no es el mejor que Amigos, pero es un sonido bastante aceptable. Una cosa que me pude dar cuenta de estos dos altavoces, es que como que uno es el bajo y uno son los agudos, porque el de abajo... Como podrán ver, suena más duro que el de arriba. Creo que los de arriba son los bajos y los de abajo son como que los agudos, porque los de arriba tienen como que un bajo un poquito más... Se siente un poquito más el bajo y los de abajo se siente un poquito más el agudo, así que creo que esa es su función que tiene, porque viendo videos así de trailers de películas y eso, sí me he dado cuenta que tiene un sonido bastante envolvente. Y como diría, se siente bastante aceptable. Y hablándoles un poco más sobre lo que nos trae en la parte exterior, vamos a ver que en este lado tiene un sensor de huella, con el botón obviamente de apagado y de bloquear la pantalla. En mi caso no me funciona muy bien, pero creo que porque yo tengo problemas con mis huellas, si podrán ver, mis huellas están un poquito feas porque yo trabajo en el área de construcción y no me la reconoce muy bien. Trato de por lo menos algunas veces desbloquearlo y me cuesta. Por lo menos ahí ven que se desbloqueó. Yo tengo un pin también de desbloqueo. Tiene también desbloqueo facial que creo que funciona bastante bien, bastante aceptable en lugares iluminados. Eso sí, esa época de iluminación no va a tener un resultado tan bueno. Hablándoles un poco sobre las opciones de bloqueo que tiene. En este lado vamos a ver los botones de subir y bajar volumen. En la parte superior vemos el altavoz que ya les había comentado. Tiene un jack 3.5 para audífonos, los cuales no traen la caja. Tiene el altavoz que les dije que viene siendo como el bajo. Tiene un sensor infrarrojo y además tiene un micrófono para cancelación de audio. El sensor infrarrojo nos sirve para muchas cosas. Yo lo he estado probando para ver qué tal efectivo es con controles de televisión. Y de verdad que a una buena distancia funciona bastante bien. Así que no tengo quejas. De este lado tenemos la bandeja de la SIM y la microSD. Este teléfono es dual SIM y acepta memoria microSD de 512 GB. De este lado no tenemos más nada. En la parte inferior tenemos el micrófono con la entrada USB y el otro altavoz para sonidos agudos, por así decirlo. Y en la parte de atrás vamos a ver que tiene cuatro cámaras, tiene un módulo de cuatro cámaras con una pequeña inscripción aquí que nos dice cámara inteligente, sistema de fotografía. En este bloque tenemos un flash, una cámara de 50 megapíxeles con focal 1.8, una gran angular de 2 megapíxeles con un focal 2.2 con un grado de visión de 120 grados. Vamos a ver una cámara macro de 2 megapíxeles con un focal 2.4 y también tendremos una de profundidad para que nos ayude en las fotos de retrato. De 2 megapíxeles y con un focal de 2.4 que más adelante estaremos viendo. Tiene la pantalla que ya les había comentado que es una pantalla de 6.5 pulgadas. Aquí vemos el pequeño orificio de la cámara que yo lo veo un poco grande, podría haber sido un poquito más pequeño y este pequeño orificio nos contiene una cámara de 8 megapíxeles. Hablándoles un poco del hardware de este equipo, les voy a comentar que este tiene un procesador Mediatek Helio G80. No es un gran procesador, es un procesador bastante gana media, pero tiene un buen desenvolvimiento en lo que se refiere a aplicaciones y cosas así. En algunos juegos no tendremos un gran rendimiento porque tengamos cuenta que este es un procesador Mediatek de gana media, pero no es tan malo, ténganlo en cuenta también. Tiene un GPU Mali G52, que yo he tenido experiencia con procesador con GPU G51 y me ha ido bastante bien, así que con este G52 sí rinde algo bastante bueno. Y también tengan en cuenta que este es un teléfono bastante económico, así que no vamos a esperar a tener un procesador Snapdragon o algo así. Para su precio es lo que se puede obtener. Tiene una memoria RAM de 4 GB DDR4 y tiene una versión de ROM de 64 GB y una versión de 128 GB. EMMC que hace que este sea un poco lento, las memoria EMMC no se usan mucho, se usaban hace tiempo y hace que este teléfono sea un poco más lento de lo normal, pero a pesar de eso rinde bastante bien. Tiene Android con la versión de MIUI 12, que por lo menos en mi caso usando el teléfono he visto que no tiene un buen rendimiento, no me va muy bien con este sistema operativo. Este teléfono a pesar de tener 4 GB de RAM es un poco lento, sí he visto que se medio laggea algunas veces, ese es su defecto, pero para uso normal sí está bastante bien. Lo he estado usando y lo único que puedo decir es que de vez en cuando se ve un pequeño lag, al momento tal vez de entrar en una aplicación. Yo más adelante le estaré haciendo un test del juego para que ustedes vean qué tal rinde con diferentes juegos, estaré probando juegos bastante pesados. De hecho ya tengo un video probando Fortnite con este teléfono, como verán tengo Fortnite instalado, a pesar de que tengo un dispositivo no compatible y lo he instalado. Así que ya les di un repaso sobre las características que podemos ver del hardware. Les acabo de mencionar el software que trae que es un Android 11 con la capa de MIUI. En el apartado de configuración de pantalla vamos a ver que podemos cambiar el modo de luz o ponerlo en modo oscuro. Este teléfono tiene los dos modos, yo actualmente lo estoy usando en modo oscuro, me va bastante bien, me va bastante normal. Tiene para configuración de la tasa de refresco, como veremos aquí, tenemos en 90 y 60, yo actualmente lo tengo en 90. Tenemos un modo de pantalla completa. Y en otras configuraciones vamos a ver que tiene Wi-Fi, tiene Bluetooth 5.1, tiene conexión 5G. Y yo actualmente por la red de Wi-Fi lo tengo conectado a 5G, que podemos hacerle una pequeña prueba para que vean. Tenemos que comentarles que en la conexión 5G funciona mucho mejor el teléfono, va bastante bien. Vamos a hacer una prueba, yo actualmente tengo internet de 40 megabytes. Estoy probándolo en la tarde, algunas veces el internet está un poco lento en horas de la tarde. Vamos a probarlo a ver que tal va. Como les comenté, el teléfono es un poco lento al momento de abrir algún programa o algo así. Pero como verán, tiene una buena conexión de descarga. Va a 46 y mi internet es de 40, 44, va bastante bien. Eso sí no me puedo quejar. Habría que probar en redes de mayor velocidad. Me da una cantidad de descarga de 43 megabytes. Lo veo bastante bien, veo que funciona bastante bien la conectividad. No hay quejas en lo que se refiere a la conectividad de internet. Tampoco les tengo quejas sobre la conectividad Bluetooth. Igual a la hora de transferir archivos con el cable USB tipo C, todo va bastante bien. Es bastante fluido. Ya he pasado algunas cosas por ahí usando el cable. Y ahora, hablándoles un poco sobre las cámaras. Como les comenté, este teléfono tiene una cámara principal de 50 megapíxeles. En la cual podemos conseguir opciones como Fotos Pro. Vamos a conseguir opciones de video. Hablándoles un poco del video. Este teléfono no tiene estabilizador de video. Graba a una resolución de 1080 píxeles. Que si lo graban sin estar moviéndose. Yo grabé moviéndome bastante para ver que tal funciona el estabilizador de video. Si graban a mano asada. De verdad queda una calidad bastante aceptable. Recuerden que es un teléfono gama media. Es un teléfono, un poco por así decirlo, económico. No tiene una construcción de un teléfono premium. Y esta cámara de 50 megapíxeles tal vez no nos alcance los 50 megapíxeles reales. Pero a pesar de eso, tiene un buen manejo de colores. Tiene una buena calidad. Por su precio está bastante bien. Tiene un buen audio. Digo que el audio es bastante aceptable. Cuando lo escuchas en el teléfono se ve bastante bien. A la hora de ver videos, la pantalla también responde bastante bien. Tenemos la opción de foto normal. Tenemos la opción de retrato. Digo que la opción de retrato también se ayuda un poco con la inteligencia artificial. Y en estas, por lo menos en este modo, algunas veces no vamos a tener un resultado 100% bueno, por así decirlo. Vamos a ver que ya hay algunos errores y algunas cositas más. En la opción de más, en las configuraciones más, vamos a ver que tenemos modo no. Por lo menos hablando de las fotos nocturnas, se queda un poco abajo el teléfono. No da un resultado tan bueno como el que yo esperaba. Sí sufre un poco de noche. Tenemos el modo de video corto. Tenemos el modo de foto panorámica. Tenemos el modo de cámara lenta. También tenemos una opción de timelapse. Para las personas que graban videos, viajando y cosas así. En la parte superior vamos a ver que tenemos opciones de flash. También tenemos una barra aquí en donde podemos cambiarnos a la cámara macro. Tenemos efectos. Tenemos para colocar cuadriculón en la pantalla. Tenemos para poner un marco en la pantalla. Tenemos estas diferentes configuraciones de aspecto. Y por lo menos lo que yo puedo decirle de la cámara, que por el precio está bien. No es la mejor cámara. Este teléfono, a pesar de todo, tiene su defecto al tomar fotos en la noche. También veo que la cámara frontal no es tan potente. Pero es una cámara de 8 megapíxeles. Y por lo menos a la hora de tomar fotos en modo retrato. Este mismo requiere tener una buena iluminación. Para que las fotos le salgan de la mejor forma posible. Y llegando un poco al final de este video. Les tengo que comentar que estaré haciendo una prueba de juegos en este teléfono. Estaré probando diferentes juegos. Así que ya saben, se pueden suscribir a este canal. Activar la campanita de notificaciones. En la cual estaré hablando un poco más sobre el hardware de este teléfono y el software. En este video les quería dejar en claro las características. Un poco de cuánta memoria RAM trae. Qué tal son las fotos. Qué nos trae. Qué material está fabricado. Ya en otro video les voy a hacer una prueba de juegos. Y si quieren, me lo pueden dejar saber en los comentarios. Puedo hacer otro video explicándole algunas funciones de este teléfono. Cómo grabar pantalla. Modo oscuro. Algunas configuraciones extra que podemos sacarle al sistema operativo. Me lo pueden dejar saber en los comentarios. Y seguro estaré haciendo ese video. Espero les haya servido dejar este video hasta acá para no hacerlo largo. Les pido disculpas por la calidad del video. Vamos a mejorar pronto la calidad del video. Eso se los aseguro. Ya saben, cualquier duda o sugerencia me lo pueden dejar saber en el apartado de los comentarios. No alargo más esto amigos. Nos vemos en otro video. Chau chau. Hasta la próxima. Chau chau.